No. Me voy a quemar hijo de su chingada madre. Sí, hermanas, se ha habido. Se escucha muy bien. A mí no estoy... Hola, miren, es que el organismo Aquí me dice esto. A ver, ven. Ya borré no sé cuándo la chingada. A ver. Hasta el norte, ven. Ya va. Por hoy, chingo de madre, si aún no me permita hacerlos. Este ya hasta el mejor ya tiene, pero no sé por qué. Cérate eso. Ya está ahí, hombre. Qué feo que se va a hacer el chingado. Está ahí, por mi corriente. Ay, no. Ahora esta chingada se hizo, chiquita. Es lo que estaba diciendo, pero borré actos, cosas. Cérate. Pero borré muy bien, borré actos, borré como si picacho. Cérate, borrido que borraste ya. Cérate si se va a borrar. Por películas. Ay, hermanas, de veras. Qué estrés con estos videos. Es que les grabo para subir los videos, hermanas, espérenme. No hay nada. O sea, no están las películas de borracha. Ahí ya no están todavía. Borran mucho espacio, hermanos. Ay, hermanas, de veras que estrés. Qué más porquerías. Espérenme, hermanas, espérenme. ¿Ya se escucha mejor? ¿Se escucha mejor aquí? Díganme, ¿se escucha mejor? Espérenme, déjeme aquí ya porque ya está, eso ya está, se está, se está, este. No es siquiera el favor de los videos, más bien. Es que ya borré, hijo, borré actos videos. Pero. Borré actos videos, borré como si te he hecho fotos y videos y todo, pero. ¿Se los trato de borrar? A ver, chéquenme, porque no, de veras, ¿eh? No, para que la chica se pinche celular feo. Espérenme, 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 aquí estoy. ¿Sí se escucha bien? Ok, gracias, gracias, hermana. Todavía llegando y compartiendo, hermana. Todavía llegando y compartiendo. Mira, ya me ganó el tiempo de que estoy con los celulares ahí. Me estresa, mira, en la conciencia. No. Espérenme hermano, espérenme Voy por la sal, voy por la sal hermana, espérenme Es mucha, es mucha Ahora sí hermana, miren Poquito, poquito Que se fría bien ¿Dónde están las agarraderas? ¿Quiénes agarró? Para sacar las cosas, las agarraderas Pusquemelas Aquí está una, mira Pero quiero las dos porque de este modo Las nuevas andan Ay hermanas, es que me agarran todos Estos hijos, mi chingada madre, todos me agarran Ay hermanas A ver hermanas Ay, que están hermanas Ya que se enfríe un poquito para moler el licuador y otras enseñas Ya es el coque, también en el video, se lo pusieron en el más pesado ¿En el video? Cuando graba el video ¿Y por eso? Sí, aquí en 4K, con un video de un minuto para agarrar un chingo Ah, ok En 4K y 5K y que la chingada hermanas Ay no, de veras A ver Ahí está Sí Crocego Hola Crocego Casado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice que está en 4K y que es 5K y que es su chingada madre Y que en 4K y que es un chingo despacio A la chingada hermanas Yo, la verdad, no sé en su 4K ni su 5K ni con la chingada hermanas Ven que es teléfonos culeos Yo la verdad no hice hermanas Que es 5K, que es 4K, que es la chingada Que aquí, que acá Y que yo, y que fue, y que es la chingada No sé nada hermanas ¿Para qué más que la verdad hermanas? No sé nada Yo solo sé que nací en tierra Ay mi hija, la tía La guayaba casi no me gusta hermanos Porque me tapa el culo Mira gordo, dale esta pelico Por favor, dale las esas pelico Las guayaba, hijo Porque a mi me tapa el culo la guayaba No, no puedo hacerlo el movimiento caraqueño en el baño Mira Ay, que chingida de lo culero Ay hermana ya Ten Hasta la cuchara se le sale hermana Así no estoy comiendo la de esta madre Ay Flor, vas a Aplácate ya Tranquila Que todo aquí en la mano Hermanas Ya ven Todo por su cota No te estreses Flor Tranquila que se estresa Soy yo En primera Tú no te estreses ¿No? Cuando tú tienes gente que te ayude A ti como no te ayuda No sé Es problema de cada quien Pero yo tengo gente que me ayuda Gracias a Dios hermanas Tengo a Petra y tengo a A mis sobrinos Cuando no tienes a nadie Quien te ayude Es otra situación En primera Yo tengo quien me ayude Gracias a Dios ¿Sí? Yo tengo quien me ayude Cuando no tenga quien me ayude Yo solita Me muevo para todo Yo solita ¿Sí? No se escucha mucho A ver No se escucha bien acá Otra vez el video Me estresa hermanos Aquí que no se escucha muy bien ¿Me entienden? ¿Qué quieres papá? Este hombre hermano Me estresa también No crean Está Ay No se me queja Prendiendo ¿Qué quieres papá? Miren La cosa que de cuando De una pechuga De una pechuga De una pechuga Otra vez Voy a sacar La otra Y así Ay Que enterras ¿Se escucha algo? Tengo un poco bajo Pero está bien Progaciano 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 Tengo un plato papá ¿Un plato? Sí papi Por favor Ahora es chismoso Mi padre Ay hermanos Perdón Este hombre Anda Aquí voy a sacar Por eso Porque está Todo llega Y Ándale papi Bien hermanos Ya estaban pechugas La pechuga Pechuga empanizadas Pechugas empanizadas Es lo que vamos a almorzar Hoy Pechugas empanizadas Con una salsa macha Que ahorita voy a hacer Ya Ya se calentó Esto Vamos a echar Aquí esto Hermanas Vean ustedes Como una Una Caraqueña Cortada mujer Por si Nada de esto Miren 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 Vamos a cocinar Vamos a cocinar Con un chile de cajete Cual chile de cajete Echar esta macha Para que te hagan Ah Chile de cajete Es robertina Hermanas Es robertina Bien rica La hago yo bien rica Miren Con frijolitos Frijolitos refritos Que mi papá Los hizo una mañana Temprano Así es Vamos a tapir Ya está Ajo Escuchen bien Estos se echan aceite Puro aceite Son chiles Jalapeños Cebolla Cebolla Ajo Y sal Aquí adentro No lleva más No empiecen Que cominos Que es No la chingada Si Aquí pasó Con el Ahí está Con la chingadita Hermanas Ahí está el niño Se llama Simba Ahí está Espérame Hermana Espérame ¿Qué? Ahí está Ajo Ya Ya Venga 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 chile de cajete chile de cajete papá un chile de... salsa macha papi salsa macha para que perda el chibirollo para que perda el chibirollo y ahí que nadie es mandor esa ni te la sabes si que florezca me mi herida si piensas abandonarme es mejor quitarme la vida falta los ojos tal vez y no estás comprometida eres rosa de castilla que todo el mayo te ve ni quiera ser filiste pero la guerra no sé si tienes quien te lo habite mejor me sé para mí eres mata de algodón que eres rosa de castilla te vives en el capullo ay que tu princesa me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo ay les va la despedida mi hijita por tus quereres la perdición de los hombres son las ingratas mujeres y así se acaban cantando los besos de los... los besos de los labrere Me equivoqué contigo Me equivoqué a los machos como muy poca gente que habrán equivocado Te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no perturbar tus retos y para mí es sagrado Con tu carita buena con tu mirada clara me hizo cambiar de nuevo un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande verte conocido Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Contigo Me equivoqué a los machos con muy poca gente que habrán equivocado Te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no perturbar tus retos y para mí es sagrado Con tu carita buena con tu mirada clara me hizo cambiar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande verte conocido Sin saber Dios por qué te puso en mi camino me equivoqué me equivoqué contigo Ya Por poco se me quemaba Por poquito Y tú canta y canta y no oía Por las mamadillas Te van a quemar la pechica y yo Ahí hay 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 No está buena Está doradita No está quemada Está doradita Miren A ver Aquí me comentó Una que esta no es salsa matcha A ver A ver Les voy a platicar una cosa Y se lo voy a decir Claro A mí no me vamos a decir Lo que eso no es Hermana Con todo el respeto Que te mereces Esa es Salsa robertina Que se le hace llamar Salsa matcha Porque es puro chile Por eso es salsa matcha Mi amor Puro chile que es No lleva nada Ni jitomate Ni tomate Ni nada de eso Es salsa matcha ¿Sí? Que tú no creas Que es salsa matcha Estupendo Pero es salsa matcha ¿Sí? Porque es puro chile Puro chile me jumas ¿Eh? Puro chile me jumas Es esta madre ¿Sí? ¿Ok? Entonces me están diciendo Que no es salsa matcha Que jijos de la chinga No va a ser salsa matcha De que te arde el fundillo Te arde el fundillo Eso que ni qué De que te lo arde Te lo arde De que te lo deja así Te deja así ¿Sí? Porque nomás Es pura salsa matcha Es salsa matcha Y sí es salsa matcha ¿Sí? Todo el mundo No, no es una salsa matcha ¿Cómo jijos de la chinga No va a ser salsa matcha? Se lleva puro chile Vean ustedes Miren 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 Esta cazuela Me la chingó Mi papá No tiene una oreja Ah, la chinga Muy grande Vieja Hijo de la fregata Se te va a ir Me canto otra Claro La papá Gantla Que este Ya te vi Sí, papá Ya te vi Sí, papá Esa Te va a ir Feliz 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 Y es todo lo que pido De nuestra despedida Gracias Gracias, mi amor No pudo ser Después de haberse amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas De la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirte con reproches Y con llantos Yo que te quise tanto Pido que seas feliz 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 Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos En vez de despedirte con reproches Y con llantos Y con llantos Yo que te quise tanto Pido que seas feliz 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 Bravo, bravo Te entro Aquí Ya canté La salsa La salsa macha Aquí está Salsa macha Aquí está Todos están viendo La salsa macha Miren Vean ustedes Miren Hermanas Aquí me comentaron No se enojen Yo no me enojo No, les estoy diciendo Que así se le conoce Miren Miren De que les arde el fundillo Les arde el fundillo Mijas Bien Bien Yo le fui a una mujer Porque le quería hacer Aquella mujer Le dije No, la hago yo Porque yo sé hacerla A ver ¿Qué pasa? ¿Qué la hizo? ¿Cómo la hizo? Pruébala ¿Qué hay? Pásale ¿Eh? Estoy trabajando ¿Qué ocupas? Estoy con mi almuerzo Voy a dejar que se me queme Mi almuerzo Por ahorita allá A ver Raquel No estoy bien pendejo Pásale Ay Te voy a callar Te voy a callar Ay ¿Qué hijo? Te voy a poner ¿Quién? Te voy a poner ¿Qué pasó? No estoy marcando Déjame contestar Yo estoy en mi vida Mando un mensaje ¿Dónde? Ok Ay A ver A ver A ver Púntame su número Mueve Párate Por favor Si ahorita voy a marcar ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No estoy en mi vida Otro Otro Tiene que así Tiene que de mal Pero estoy marcando No Otra Estante Ay hermanas Hay que lo ponen Ahorita le marco yo Hermano Es que difícil Verdad Que difícil Situación Hermanas A ver Es que A ver Ahorita les cuento Tengo Tengo Ya tengo Mi cocimiento Aquí Miren Pechuras empanizadas Miren ¿Qué pasó? ¿Por qué lo transmites? ¿Por qué me castigo? Anda Todos Anda bien Este Yo Pero En TikTok Ya he pasado mañana Mañana No he pasado mañana Ya estoy transmitiendo Pero hermanas Hasta el 16 ¿Verdad? Me dice que transmita Todavía me pone fechas Entonces Yo te veo Este mes No fue ni mes Hermanas Facebook TikTok Pero no pasa nada Ya Aquí estoy con ustedes Hermanas Todos te castigaron Sí hermanas Ocupo que me castigo Es un hombre Ocupo Ocupo Todos me castigaron Todos me dan Los labios Y no le hacen nada Dice A ver pues hermanos Que creen Pues Ay no De veras Es un caos Esto Es un caos Hermanos Pero a ver pues Me castigaron Hermanos Me castigaron Pero a ver pues ¿Qué quieren que haga? Me da risa Me da risa Porque imagínense Puro casillo Por mal hablada Por culera Ay pero Lo que pasa Hermanas Así soy yo Es tomate verde Chile de árbol Que rica Hermanas De verdad Ahorita Ay Dios mío Santo Hermanas ¿Qué pasa Hermanas Miren Les voy a contar No voy a decir nombres No voy a pronunciar nada Hermanas Cuando uno le toma cariño A las personas Hermanas Y la aprecio Se preocupa por las personas Aunque no sea tu familia Ahorita Muchachito Está pasando por un mal momento Hermanas Muy mal momento Y este Y la verdad Hermanas Es feo Hermanas Ver a una persona Que uno aprecia En el vicio En el vicio Hermanas Entonces Ay no hermanas Es que no les conto Porque es algo privado Es algo privado No quiero contar No los quiero Así hermanas Pues se debe ver mal Es algo privado Este Tengo que Vamos a apoyar Esta persona Pues Ojalá Entienda Hermanas Porque si Es hora De que Subique Es hora De que Subique Hermanas Porque perderse En ese mundo Es horrible Ay no hermanas No quiero hablar Eso Y no voy a decir No voy a decir Nombres Pero vamos a actuar De una manera Correcta Vamos a hablar De eso A ver que sucede Lucas Lucas Federico Está en mi cuarto Si ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Está comiendo? Ay hermanas De verdad Tu papá va a cumplir 100 años Lo quieres venir a checar Hermana Vente a checarlo De verdad De verdad Ven a checar A mi papá Te lo presto Y vas a ver Que va a cumplir 100 años De verdad Ven a checarlo No es tontería Ya viene Ya viene su cumpleaños Hermanas Vamos a hacerle Algo pequeño Algo pequeño Si Lo que Dios nos promueve Vamos a hacerle eso Si Él quiere Que le toque La corneta Quiere un chingo De tonterías Hermanas La corneta Entonces la van a agarrar Elisabeth Ya solo apóyalo Si hermanas Voy a ver eso Si hermanas Vamos a apoyarlo Ay hermanas Si es bien feo La mañana Así La mañana pasó Vino Que mamá La verdad Hermanas Que difícil Vamos a Echarle ganas Ahí Aquí está El hus No pero Ya me vino A ver Ya me dio Tu número Aquí está Ahí está Echado Está echado Ahí Anda bien contento Este Aquí está Aquí está Junior Ya está Simba Y ahí están Los demás Miren Junior Aquí está Mi hijo El más pequeño El más El más bello ¿Verdad hijo? Junior Federico No No le digas Si niño Aquí está Mi hijo Aquí anda Eso no me No me dejas Soy su madre Soy la que lo parió La que salió De mi vientre De mi matriz Y agarró un perro Y cuando El de Atango ¿Verdad? Ay Para desgracia El perro De atango Eres un periódico Amigo tu Ah Pues si Te voy hablando De lo que sea 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 Isabel Gracias Hárate Gracias mi amor Gracias Dios te me bendiga No con dinero No, 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 no No, no No con dinero No Yo creo que Le voy a regalar Un viajecito Hermanas Un viajecito Por si quiere Un mes Un mes Donde Esté tranquilo Ese viajecito Hermanas Yo creo que Ese viajecito Lo va a ocupar ¿Me van a ocupar? No, no Soy tonto Lo van a ocupar Lo van No te van a ocupar Ah, lo van a ocupar Te van a ocupar Estas son Las mañamitas Que cantaba El rey David A las muchachas Bonitas Que las cantamos A ti De cierta Ya mi bien despierta Mira Que ya amaneció Y a los pacarillos Cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placería felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la ciudad del bautizo Cantaron los ricos Cantaron los ricos Cantaron los ricos Cantaron los ricos Con ángeles y flores Tu frente voy a adornar Por ser el día de tu santo Te venimos a cantar Volaron cuatro palomas Por toda la ciudad Por ser el día de tu santo Te deseamos felicidad Ya viene amaneciendo Y a la luz del día No dio Levanten Seguen Mañana Mira que ya amaneció Ya Ya Tiene 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 Tu culo Papá Hermanas ya voy a Yo voy a servir Todo el desmadre Para empezar A la comelona Hermanas Ay hijo de la chingada Está mochando esta madre Ay Ay Ya hermanas Para que empiecen A comer los muchachos Ay 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 Esto Está Papá Está Tu plato Ya Tu plato Ándale 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 Ya come Ya come Papi Ándale Por favor Ya come Papá Ándale 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 Viva para cualquiera Hermanos míos, para que acaso para todos Tampoco es que sea una miseria A ver, mujer, a ver, ahí está A ver, hijos Ándoles Los frijolitos Sí, para que nos llevamos acá, por favor A ver, hijo, déjame la salsa Déjame la salsa, déjame la salsa Ahí dejan los patitos Miren, hermanas Miren Miren, hermanas Salsita macha, salsita, miren El manjar que vamos a tener hoy nosotros Miren Miren, hermanas Miren, miren El manjar, hermanas El manjar Vénganse a comer, hermanas Vénganse a desayunar conmigo, miren La salsa está bien, y acá prueben mi salsa Para que veas Dije, vente para que te enseñe a hacerla Y te dije Mira Muevala Tampoco no Y tú sabes qué sabor tiene Y le he hecho lo mismo que tú le echaste ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues yo la hice, va Simple la hago yo, me voy a hacer bien sabrosísima mi salsa, hermano ¿A poco no está sabrosa? No está sabrosa Te estoy diciendo Este, ¿qué falta? ¿Aquel? ¿Ya agarraste, gordo? ¿Tu plato? ¿Onda? Hijo ¿Ya agarraste, hijo? Ándale, padre Aquí está otro Cualquiera, hermano Un segundo de la chingada, de veras Cualquiera, papi, cualquiera ¿Ustedes a qué es lo que es este? Agarralo, pues Ay, hermano, de veras Vio la carne más grande Blanca, flores Damos, mi amor, gracias Gracias, mi amor, gracias Gracias, gracias, mi amor Gracias Eres cañona, hermano Sí, soy, sí, soy culera Yo la hice, claro que sí Ya lo hice Ay, sí, de verdad Ya la hiciste ¿Qué tal? Ay, no, háganla, háganla Esta la puede tener en el refri Y no se echa a perder para nada En el refri La tienen el tiempo que ustedes quieran en el refri Y más cuando estén más en el refri Uy Tío, hermanas No, van a estar Riquísimas, hermanas Recomendadas, de verdad No es porque lo digo yo Porque yo estoy acá, hermanas Pero Riquísimas, hermanas De verdad De verdad De verdad De almorzar Yo no te voy a almorzar No tengo mucha comida con mi fruta Con mi fruta, hermanas Con mi fruta Y la verdad sí Desde Aleida Ay, gracias, hermanas Gracias Es que, ¿qué creen? Comí fruta Comí gelatina Y no tengo mucha hambre Sí, pero vean ustedes Acá está Miren Lo que uno va a comer Miren 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 Ya te dejó tu esposo Ya ves Ay no, hermanas No, 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 no Cuidado con eso, hermanas Cuidado cuando digan eso, hermanas No, no Entre mujeres No debemos así tratarnos Jamás No Los esposos no nos dejan, hermanas Sí Los esposos no nos dejan No nos dejan, hermanas Jamás nos dejan Cuidado con eso Sí Entre mujeres nunca debemos decir Es que te dejó tu esposo Te dejó y nunca nos dejan Sí Los esposos Nos pierden Que es diferente Porque pierden la estabilidad El cariño Hermanas pierden una seguridad Porque están con uno Pero si no están con uno Valieron tres kilómetros de reata La verdad Ya está, hermanas Yo ahorita almuerzo, hermanas Ya está esto Vamos a sacar el sartén Listo, hermanas Vamos a sacar el sartén Y yo almorzaría, hermanas Ahorita Pero vamos a hablar Porque ya tengo mucha hambre Me preocupe esto Y el muchacho Y voy a marcarle ahorita Y este Y aquí está el Lucas Federico Ese, ese Ese, ese hombre, hermanas Ahí tiene su cuarto Y sabe, fíjense De su cuarto Se mueve para acá Se sale para acá Y corre a su cuarto Se sale de ahí Corre para acá Sabe que Que es el cuarto de su madre Ay, aquí está mi padre Ay, mi cara Ay, chanchar Y a ver Ya ven, ya ven Vente, amor Vente Venga, mi amor Precioso Vente, vente Corre, corre Vente, corre Y me ve Vente, corre Vente Corre, mi cielo Ya ven Ya ven No creas que chisme Sabe que su madre soy yo, hermana Sabe que su madre soy yo Y sabe que Soy la que La que lo ama La que lo adora La que le da Todo el amor del mundo Nadie más Porque su madre soy yo Yo soy la que Queda este niño No me mordas, hijo Y una Una manera de morder Horrible Ay, hermanos Ventele mi lomo Parezco burro Ay Ay, hermanos Me cansé Me cansé, hermanos Me cansé De verdad, hermanos Me Baby Mira, mira Ay Ya vas a llegarle Ay Y de salto Ya vas a llegar ahí Pero véanlo Ay, no No voy a pasar eso Porque, de verdad Este niño es un pelado Le hace con los fotos A la lujada Te tiene loca ese hombre No, el hombre no, hermano Jamás No, no No, jamás Es que es verdad Miren Cuando uno ama a la persona Y está contigo Bueno Pero cuando dice Que ya no te quiero, mi amor Voy a pensarlo otra vez Voy a ver qué pedo Este ¿Qué te parece Si nos damos un tiempo Un chancecito Ya valiste gorro, mi amor Ya valiste gorro No existe el tiempo Ni el chancecito Que te dice Hay que darnos un tiempo Hay que No, mi amor En ese momento Termina la relación Dile, pues, amor Chao, Maritza Chao, Maritza Porque yo no voy a hacer Con un hombre Que no quiere estar conmigo Si tú quieres estar conmigo Muy bien Y si no Rúmbele rumbo a la Quintísima Y Bye Porque como mujeres Hermanas Valemos mucho Si La verdad Hermanas Miren Ahorita estamos Mañana quién sabe Para Como Vi un comercial Decía Para tres minutos Que vamos a vivir Y luego que nos estemos Fregando la vida No, mi amor La vida es tan corta Que para que yo me ponga A llorar Un cabrón Jamás La vida es que es verdad No Vean Para tres minutos Que vamos a vivir Y yo esté fregando Me la vida Por mí sola Porque uno solo Se frega la vida Nadie te frega la vida Tú sola te la fregas Por pendeja Nadie te frega la vida Si Está Está choco tu cuadro Te lo componemos No te preocupes Nadie Te chinga la vida Tú solita te la chingas Con tus acciones Y con tu Forma de pensar A ti misma Quierete Respetate Y te lo juro Serás Un ser humano Maravilloso Pero amate Tal cual eres Si Amate Tal cual eres La verdad Si Si tú no te quieres Amor Y cuando veas A una En el espejo Un ser maravilloso Perfecto En ese momento Te lo juro Te lo juro Va a cambiar tu vida Pero mientras Tú te veas al espejo Y te veas fea Así es tu vida Si te veas al espejo Digo Ay Estoy bien puteada Estoy bien gacho Estoy bien gorda No mi amor Vete al espejo Y vete siempre guapa Aprende a quererte Amarte Grupo Na Que Ni era loca Dice Hola Ay hermanos Perdón este jigo De la fregada Gran verdad La verdad Hermanas Entonces Aquí me dijo Te dejó tu esposo No hermanas No 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 Discúlpame Discúlpame A mi nadie me deja Mi amor Nadie me deja Se van Por cobardes No mi amor Se van por cobardes Que fue Ay 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 Hijo de tu El que está Niña Hermanas No me deja Con Debería ser Te motivadora Ocupo Ocupo Hacer Si El Y el hermanos Así me dijo Una aquí Dice Te dejó tu marido No hermana No me dejó Mi marido Se fue por cobarde Le tiene miedo Al éxito Sabe Conmigo Va a ser siempre Exitoso Sin mi No va a ser Nadie Zasculera Perra somos Y andamos Arañando A medio mundo Pero nosotras Siempre seremos Exitosas Siempre y cuando Nos guste Trabajar Esforzarnos Pero como madres Y amas de casa Hacemos maravillas Como hombre No haces nada Ni en tu casa Ni en la vida Ay hermano Le viví en perra Ay no es que Le viví en perra Nada a los lagos Jalisco, hasta Jalisco Blanca mi amor quería que lo mantuvieras ay no, te de perra, no, jamás no, 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 no no, hermanos, no, cupay no, aparte, no, 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 fíjate que yo no soy de esas personas de mantener o algo mantengo a mi padre, a mi madre pero a un hombre Jamaica no, mantengo a mi madre a mi padre porque yo me dio la vida pero mantener un hombre, mis amores eso nunca míralo, Lucas Federico deja de estar moviendo mi teléfono mira, ay hermanos, este niño ay, es que de veras, es una cosa ay no esta güey mueve los celulares este hijo de la chinga ay, de veras ay la verdad para que no o no, hermanas así es este hijo de la chinga hermanas me está moviendo los celulares el que te quiera porque te quiera es por mi así es correcto hermanas no miren este miren vamos a ser reales y honestos el amor existe durante seis meses si tú no lo alimentas si tú no lo vas regando como una planta si tú no le vas echando bonito ese amor se va desmigiendo llega a hacerse costumbre y eso es más feo es muy feo la costumbre porque por costumbre estar con una persona que flojera si no es costumbre, respeto, miedo el miedo te ata el miedo te cega el miedo te hace cobarde nomás dejas que nomás dejas que te den virote y adiós, amor jajajaja la verdad, hermana jajajaja landa cruz andas perra, hermana mayla flores ay, lo vieron lo vieron ay, sí, cierto ahí andaba no, es que no me he dejado yo no lo he dejado no, no no no, hermanas Federico quiere saludarme sí, puede ser que ya está anda como loco, hermanas a ver le voy a hablar porque ya vamos a irnos Lucas Federico Lucas Federico Lucas ven para acá tu madre te habla tu madre es la que te parió la que te dio la que te trajo al mundo ven amor es muy obediente Lucas Federico ven para acá, pido ven amor tu madre te habla tu madre es la que te dio la vida la que la que desde niño fuiste la que la razón de ser la que te dio bubi este es mi hijo Lucas Federico es que es un niño tremendo ay amor saluda por favor aquí a toda la violencia hola mis amores él él es un niño hermanas hace mucha calor ahorita entonces casi ya no lo saco para afuera porque hace muchísima calor se me caloriza y luego ya le está creciendo su pelazo ya le está creciendo miren como tiene la cabezota miren como tiene la cabezota llena de perros y la trompa la trompa como la tiene esa amor tengo que bañar miren él quiere uno cómprame un teléfono porque él quiere uno si pues miren ay no hermanas miren la más estrecha clara y aquí les duela y la virginal y que soporten es que usted muerde miren muerde miren no me muelas sonso la verdad ya está cansado tiene sed y fíjate y tiene otra va a ver a ver espérame hermanas es que él se va a echar su superbrinco hermanas van a ser testigos de un superbrinco hermanas y en su vida lo van a ver ay no hermanas para que vean ustedes el superbrinco se va a echar Lucas ven bien es un superbrinco ay es que otro mi amor otro ay hermanas ya vieron ya vieron a ver a ver Lucas échale ándale mi amor aviéntate aviéntate cielo aviéntate ay ay ándale mi amor ay me emocionas miren hermanas cómo se avienta Lucas Federico ándale mi amor ven Lucas mi amor mi cielo miren ahora lo quieres hijo de la chingada ya ay mi padre chingada ay lo que me laves de al gorro estoy como pendeja hermanas ahí él solito se baja hermanas es un cirquero él miren 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 ay ya ya lleva híjoles si es este es un cirquero hermanas la virginidad la virginidad es mental la otra perra que la virginidad no disculpa también es todo que virginidad es mental no hermana si ya tú es bien posuda pura chinga que eres virgen virgen yo yo si estoy estrecha que la puta pendeja dice que somos amigas pero no somos pendejas hermanas la que está bocuda está bocuda jajajaja para su padre ay no de veras jajajaja me sale más perra esta dice que la virginidad es mental jajajaja desde Monterrey Elena de Garza hola mi amor como estás ay jajajaja dice que la virginidad es mental se lleva más perra esta jajajaja jajajaja vean pues hermanos como se atreve la otra la virginidad es mental dice uy y cual te lo me chupo hermana jajajaja el de ojos azules allá anda allá anda hermanas se despide la ecuánimemente dios me las bendiga y que tengan una hermosa mañana chao marichas bye bye